Muchas predicciones hizo Ana, pero una no le cascó, fue la de su fallecimiento, Jack también le tocó, como a todos los mortales, porque ese es el destino, de niños, viejos y todos, y hasta de su corazón taurino, deja a su novio muy triste, porque se aman con locura, sin embargo, así está el business, no le hace que no comiera, porque de cualquier manera, ya va para la sepultura, eso sí, muy arreglada, antes muerta, qué sencilla, si no, qué chiste tuviera. Día de muertos, tradición que vive.